¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla en tres, plata, tenera, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero. ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Muy bien! Desde Somos la fiesta animando este carnaval, ¿verdad? Exacto, y yo no falte nunca. Que vamos a estar aquí todos los que quieran tenernos. Claro. Muy bien. ¿Y cuándo Spiderman se porte bien? Bueno, pues aquí tenemos a todos los personajes, muchas gracias, te dejamos que siga animando a todo el pueblo. Muchas gracias. Gracias. Es medianoche y en la cañada suena una samba, es carnaval, blancos y negros, hasta mañana todo se olvida en carnaval. Carnaval, carnaval, carnaval te quiero, la, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, 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 carnaval. Y ahora estas blujitas tan bailonas me van a contar quiénes son, venga, a qué grupo perteneces, hay una asociación, ¿verdad? Somos de la Asociación por las Guardas al Alba de Pizarra y como veis vamos reivindicativas porque hay mucha injusticia y hay que atajar esto de la forma que sea. Y cualquier ocasión que tenemos, reivindicamos. Muy bien, y más con un evento de alegría, ¿verdad? Ay, vamos todas aquí un poquito meneanas. Y para los niños también, que es muy importante, ¿verdad? También llevamos niñas, míralo, que también llevamos algunas brujitas, sóricas. Y los niños ya ven este mensaje y que se vayan concienciando de lo importante que es la guarda, ¿verdad? Sí, porque la guarda hay que ponerla desde que están en el colegio. Es muy importante. ¿Y aquí en Pizarra qué? ¿Va la gente ya concienciándose? Me parece que cada vez un poquito más. Además, nosotras somos cañeras y ahí estamos machacando. Eso es, pues muchas gracias por esa causa tan necesaria. Tenemos que conseguir que se consiga la guarda total, de una vez por todas. Una causa muy importante. Muchas gracias por promulgarlo vosotras desde la alegría en este pasacalle de carnavales, porque seguimos andando y bailando. Claro, a bailar, a mover el esqueleto un poquito. Carnaval, carnaval, carnaval te quiero. La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, 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 carnaval sebrero. La, 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 suena alegre carnaval en el mundo entero. Bellos amores, alegre el alma, la vertucada Te hará bailar de todas las velas para mañana Porque esta noche es carnaval Carnaval, carnaval, carnaval te quiero Y es que las galletas cookie están buenísimas y no puede faltar aquí en Pizarra en este carnaval Venga a contarme cómo lo estáis pasando Muy bien Y los niños también disfrazados, ¿no? También Bien ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Cómo que lo estáis pasando? Dile bien Bien Eso es, muy bien Igual una galletita tenemos por aquí también ¿Qué tal? ¿Cómo estáis pasando? Bien ¿Soy de aquí de Pizarra? Sí Sí, ¿no? ¿Y es el único año que os había apuntado al carnaval? No Todos los años Ay, ay, que nos están regañando Hay que andar, hay que andar Bueno, pues dejamos que sigáis disfrutando Pero venga, bailando, bailando ¡Vamos! Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval te quiero La, 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 la Bailaré de sin parar En el mundo entero Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval te quiero La, 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 la Bailaremos sin parar En el mundo entero Bueno, buenas noches, somos la murga del yuyo Muchas gracias al ayuntamiento de Pizarra Por invitarnos aquí Y a todos ustedes por participar en la cabalgada Sí Nos llamamos, no nos moverán Os voy a explicar un poco el tipo Somos los que habéis estado en Málaga en Semana Santa Somos los que están sentados en la tribuna de los pobres O aquí en Pizarra Seguro que hay una zona ahí Cuando van a Cuando van a ver los leonarios Por allí no pasa nadie Eso somos nosotros Bueno, vamos a empezar con la presentación Y espero que os guste Hola, que venga aplauso Aplauso, vámonos Calentar aplaudiendo un poquito Hijo, vámonos Aplausos Y a mí, que van a pasar ya mismo, y todo el mundo van a querer cruzar por aquí, y no lo voy a consentir. Y el papá quites de la mañana, para ver todas las procesiones, y si quieres que yo te de paso, el día de a pasador loco, y el papá quites de la mañana, porque aquí es una tradición. Y si quieres quitar con la silla, me llamo a la abuela y se van del tirón, del tirón, del tirón. Aquí no pasa ni... El abuelo se va temprano, toma la silla, pago el sitio, parece que va a la playa, solo le faltan los paquitos. Después llega mi marido, al medio día se le relevo, porque porque el abuelo tiene que estar de tanto solarlo hasta los niños, y ya luego por la tarde llegamos aquí con toda la trupe. Con todos los bocaditos, con todas las temperitas, y con todo preparado, pa' que luego venga el tren listo, y quieran pasar aquí por mi lado. No nos moverán, de aquí, de aquí no nos moverán, si quieren cruzar al frente, que va a tener que esperar. No nos moverán, de aquí, de aquí no nos moverán, y aunque lo prueba el alcalde, ¡de la torre! No nos moverán, porque esto siempre ha sido de nuestro pueblo, no nos moverán, porque está la tribuna de los pies, no nos moverán, no nos moverán. ¡No nos moverán, que va a tener que esperar! a ver si nos gusta esta cofradía, vamos a cantarle la cofradía de El Puigdemont con todas sus cartas, a Rajoy y a El Puigdemont, el itrinario ese, vamos el gaspito, preparado niño, te lo juro, te lo juro el tema de Cataluña que tiene preocupado como un buen ciudadano, no sé por qué quiere independizarse si con este gobierno vivimos del canado. Esta estrella que no son patriotas, se basa por las pelotas, la democracia española, y pobre a los niños, y evidente de chistos, y de hay independentistas, no decimos que viene el popo, ahora viene un separatista, y la policía nacional, los niños se han portado muy mal, por eso cuando lo desquise, también estuve de acuerdo, Se han dado bien un gran compadro, quítanos del medio Que no pueden recordar Que estudiantes del viejo con su tabeta Buscan la papa, se van pa' Francia O pa' Alemania Y no, tenemos que olvidar Temos la sanidad, ahora hay más mayores Que gastan sus manas en la farmacia Y bien, la pala y confusión No recordan que todos los problemas reales Quedaron a un lado por la independencia Señores Mariano, hay muy temor Dejen ya de marearnos La excusa de independencia es solo pa' despistarnos La injusticia y la desigualdad Quedan a un lado y de veras te lo digo Gracias a eso incompetente España se olvida de su enemigo ¡Vamos! ¡Vamos! Dice que está el tío cantando una sajeta al Cristo de los Milagros y está el tío. ¡Venga, ay! ¡Ay! ¡Como la suben! ¡Ay! ¡Ay! ¡Como la suben! ¡Como la va! ¡Santa 1, ¿el que él está cantando? ¡A la viola persiana, ya la gran puta! Don Francisco y el niño. El niño está en una edad. Don Francisco. Don Francisco de la Torre, ay que te gusta una campana. Y que le gusta bañarse, mi tío, ven con una palangana. Y dicen que los mojitos no le pican, que afortunado será porque en su barrio seguramente ha fumigado. Que de benitente lleva esta cofradía, ¿no? Oh, qué verano, dormía con el aután en la mano. La otra noche, pelota, me pico en el Cayetano. Y se me puso aquello, te juro, por mi padre que era un flipper. Desde aquel tijita y la parienta la pone al aire pa' que me pique. La gente que viene al centro, por aquí quieren pasar. Y yo le he dicho que pase, que pase. De los 50 metros pa' allá, porque de aquí no nos moverá. ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! ¡Vámonos, don Gregorio! ¡Vá por ti, yo! ¡Vámonos, don Gregorio! 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 ¡Vá Semana 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 Pasa una cosa mía, nosotros no entretenemos viendo a la gente más a mordidas. Algunas van con un tipo que parece que van de piedra, ayer tuvimos allí una experiencia con una de esas. Se sentó enfrente, sin braga, así la mierda de piernas y de repente me coge y me dice la parienta cuánto le queda al trono que pase. Y le dije, no, hijo, tiene que estar cerca porque ahí enfrentan, abierto ya la puerta del teléfono. La gente que viene a centro, por aquí quieren pasar, y yo le he dicho que pase, que pase, quiero 50 metros para allá, porque de aquí no nos moverán. ¡Vamos, Vito! ¡Vamos, Vito! ¡Vamos, Vito! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos a ver! ¡Ay, muy serio, tío! ¡Ya va a cantar el popurrí! ¡Que viene aquí otra protección, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, niña, popurrí! ¡Va a pasar la última! ¡Vámonos! ¡Por todo Alora, eh! ¡Por todo Pizarra, que diga! ¡No he equivocado! ¡Pizarra! ¡Viva Honduras! Alora siempre cero, me aterrolo. ¡Por todo Pizarra! ¡Vámonos! 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 Para, 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 ay qué alegría, ya ha comenzado, la semana más bonita del calentario, aunque no seas un buen cristiano, seguro que esto más de una vez te ha pasado. No me digas que de niño si tú has visto a la cervita, cuando se apagan las luces a ti se está puesto chica, no me digas que tú nunca en el domingo de Ramos has llevado calzoncillos o braguitas estrenando. Ay qué alegría, ya ha comenzado, la semana más bonita del calentario, es un luazo, no está pagado, es de los tronos de familia aquí sentado. Para, 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 para. Me gusta ver mi acentro con todita mi familia, me gusta ver los tronos sentaditos en la silla, me gusta ver más salas, el cristonero legionario, me gusta la paloma, me gusta el calvario, el cristolo filaco, la virgen de la estrella, pero el que más me gusta ver más salas, el antio de la cerveza. El niño que es mubeado y tiene cuerda para rato sale casi todos los días, desde el domingo de Ramos también es resucitado, mi niño, mi capillita. Al padre lo tiene loco, lo pone como un amodoro que casi siempre que lo acompaña. Mi niño es un tormento, todo el camino va comiendo, será que las procesiones le dan hambre y se pone a llorar a la calle. Ojo papá, lo cuento más, me duelen los gemelos, me dan calambre, ¿por qué no me compras? Hay una pa' pasar. Ojo papá, lo cuento más, que me echas de camino llevamos andando, me compras un batón allá un poquito más. Ojo papá, lo cuento más, que quiero salir ya del recorrido, llévame con mi mami que me quiero sentar. Cada vez que pasa una cofradía, no se pone de gente que va a reventar. Se pone muy pesado, van a cruzar al frente, como soy buena gente, yo lo veo de pasar. Le digo pasa, con cuidadito, lo puedo pasar por un ladito, pero si eres como fadete, pa 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 pa, ¡Para que te metes! ¿Dónde está la abuela? Ya se ha quitado del género Estará habido el fútbol No buscarlo más El abuelo es muy fútbolero Y para el Malaga es lo primero Aunque llevó aquí viendo los tronos Siempre se escapa Arvade Manolo Si gana su equipo está genial Si pierde, me juro, no se le puede ni hablar Ahí viene el abuelo Y viene muy contento Seguro que han ganado A ver qué dicen Abuelo, ya lleno el partido ¿Qué más? Han perdido Lo que pasa es que vengo bebido El marido de la gloria Y un poco barrio madero Le gustan los carnavales Y encima es mi un bullero No le gustan los cronos Tampoco los nazarenos Tiene a ver a los legionarios Para irse después con ellos Libre, libre Libre, libre Quiero ser Quiero ser Quiero ser Libre Libre, libre Quiere ser Hasta que le corta Cuando el rojito sube La Roli lo pone Ha sido un puñado Nada más que lo mira Se queda sentado Nada salido Muy despacito Dejame que vaya con to' mi amigo Aquí se ríen más Guay está Guay está Vengao Con dos metros de tío Mucho lo hemos esperado Hola Loli Guay está sentado Si llevamos mucho tiempo aquí sentado La abuela y el abuelo están desesperado La abuela no sabe cómo se va a poner Y pa' todos los laos se empieza a poner Izquierda, izquierda, derecha, derecha, se echa pa'ca Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, se echa pa'ca Un, dos, tres Si, aquí ya llevo algún tiempo y nada no ve Yo no sé si me podré aguantar Quien era que van a pasar lo lejía y no Sé por dónde va a poder pasar Ya, creo que está sudando más de lo normal Y creo que la abuela ya no puede más Vamos, tiene que llevar el arma de abuso No, ya que no me muevo veo a la lesión Cuando se me traigo puedo divertir Ya que yo lo hago sin ningún acusión Despacito, poquito a poquito Y le va bajando, calent, calentito Una experiencia donde no las haya Si se tira un peón es ya la culpa a la cabra Cuando estamos muy aburridos Y no sabemos qué vamos a hacer Para no estar todo el tiempo comiendo La solución la trajo mi mujer Hace falta cuatro jugadores Y algún euro para apostar Cuando vieron la foto y la portada Se pusieron acrílicas Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Mientras pasa algún trono nos ponemos mal pa' allí Y me hace callondeo porque el trono va a pasar Que sí, que esto ya se está grabando Cuando pase este trono Recorremos y nos vamos Con los diez que me lo estoy pasando Me da pena que termine Y otro añito más esperando Pero no, no, todavía queda lo mejor Y aquí estaré Y en la calle me estaré esperando Para que me lleve al cielo Tu risa y tu aplauso Siempre el carnaval Siempre el carnaval Con nuestra Semana Santa Que son fiestas diferentes Si son dos fiestas hermanas De niño no mames Siempre de la compraría Y ahora con mi carnaval Es lo que me da la alegría Le, 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 le Le, 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 le Y en la calle te estaré esperando, a ti tu risa y tus aplausos, yo te esperaré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Buenas noches, Pizarra. Como podéis ver, estamos con el grupo de las brujitas de carnavales de aquí de Pizarra. Contadnos, ¿cuál es el proyecto? Hola, buenas noches. Pues esta actividad está enmarcada dentro de un proyecto que estamos realizando del Instituto Andaluz de la Mujer que se llama Espacio Sórico. Se llama Espacio Sórico porque sororidad es una palabra que muchas de las mujeres ya la conocemos y significa el mandar entre las mujeres. Entonces, será un espacio sórico, es un espacio para la mujer donde vamos a realizar multitud de actividades tanto de formación para nuestro desarrollo personal como formación en el tema de igualdad. Es un proyecto que se está realizando en tres comarcas de la provincia de Málaga, la comarca del Guadalhorce, la comarca nororiental de Málaga y la comarca de Sierra de las Nieves. Entonces, vamos a participar con esta reivindicación porque es una actividad reivindicativa y hemos elegido el grupo de brujas sóricas porque brujas significa mujeres empoderadas y nosotras es lo que queremos ser, mujeres empoderadas. Entonces, esta actividad la vamos a llevar a los distintos carnavales de los pueblos de la comarca del Guadalhorce. El día 10 estaremos en el carnaval de Almonía, estaremos también en el carnaval de Coim y a la semana siguiente estaremos en el carnaval de Cártama. Y es importante aprovechar estos eventos, ¿no? Es importante estos eventos para que los niños y niñas se conciencien desde pequeños, ¿verdad? Venga, ¿qué más tenéis que contarnos? Bueno, nosotros hemos venido esta tarde, como vamos ahí a todos los pueblos del Guadalhorce en sus carnavales, a barrer todo lo que no nos gusta. En mi caso, a barrer todos los colegios que no practiquen la coeducación en sus métodos de trabajo. Cuéntanos, ¿cuáles son algunos de los mensajes que tenéis en estas pancartas? Bueno, las niñas, por ejemplo, las pancartas que han hecho han sido que ellas quieren barrer los colegios en los que los patios de recreo no las dejan jugar al fútbol, por ejemplo. También respecto a la violencia de género he visto alguno, ¿no? También, también. Eso es como si dijéramos lo peor, lo peor, que es la punta del iceberg de un gran problema debido, pues eso, a tantos años y años y años y años de patriarcado. También por el lenguaje es importante, ¿no? Sí, nosotros llevamos ya un trabajo constante sobre el uso de un lenguaje incluyente donde las mujeres estemos visibilizadas en él. Muy bien, pues muchas gracias. Teníais un lema, una poesía por ahí para contarnos, ¿no? ¿Sí? Venga. Bueno, la voy a leer. Hoy saco mi escoba para barrer el mundo y brindo con la palabra por los que ayer callaron mi voz. Liberaré la esencia que emana de mi singularidad e impregnaré el universo. Hoy mi espíritu se declara libre y libre vuela a través de los cielos. Mis dedos sienten el tacto de lo perfecto y lo imperfecto y mi pupila se dilata ante lo que adivino nuevo. Hoy saco mi escoba para barrer el mundo y el mundo se abre ante mí. Mi cuerpo se erguirá firme, mis pasos caminarán seguros, mis manos asirán con fuerza. Pues estoy viva, siento, amo, deseo. Nunca más insinuarán mi significancia. Nunca más quedarán mis sueños reducidos a cenizas tras las ascuas. Nunca más, nunca más, nunca más callarán nuestra palabra. Bueno, pues muchas gracias, nos quedamos con este mensaje y seguimos con el baile. Soy un saltada con rodillas flexibles, la raqueta en posición. Gira, mira, pega y pan, que bueno es el tenis. Ahora al revés, con rodillas flexibles, la raqueta atrás. Gira, mira, pega y pan, que bueno es el tenis. Ahora el saque con rodillas flexibles, arriba la pelota. Gira, mira, pega y pan, que bueno es el tenis. Primero el drive, con rodillas flexibles, la raqueta en posición. Gira, mira, pega y pan, que bueno es el tenis. Ahora al revés, con rodillas flexibles, la raqueta atrás. Gira, mira, mira, pega y pan, que bueno es el tenis. Ahora el saque con rodillas flexibles, arriba la pelota. Gira, mira, pega y pan, que bueno es el tenis. ¡Qué bueno es el tenis! ¡Qué bueno es el tenis! ¡Qué bueno es el tenis! ¡Todos al tenis! ¡Gracias! 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 Todo al revés, meto la pata e intento arreglarlo Y es peor después, es peor Cada vez te reacepo a ti Tengo pánico a lo que te puedo advertir Por si te he dado el miedo De alguna serie te he visto Y te acabo recontando siempre el final Cuando suenan tus canciones favoritas Estando en un bar, yo te empiezo a hablar Te molesto y no te dejo irlas No puedes bailar, te siento fatal Cada vez que me atengo a ti Tengo pánico a lo que te puedo advertir Por si te he dado el miedo De alguna serie te he visto Y te acabo recontando siempre el final Por si te he dado el miedo De alguna serie te he visto Y te acabo recontando siempre el final Nos gustaría a este grupo, a una portavoz darle la palabra Para que ese mensaje lo haga llegar a todas las personas Que están aquí en esta Plaza de la Cultura Una representante Prevemente que nos congelamos Pues buenas noches a todas y a todos Este grupo es un grupo reivindicativo de mujeres Nos llamamos la Bruja Sórica Porque estamos dentro de un proyecto Que nuestra asociación Junto con otras cuatro más De diferentes comarcas de la provincia de Málaga Estamos desarrollándolo Brujas quiere decir mujeres con poder Y eso es lo que nosotros queremos ser Mujeres poderosas Cada una lleva un cartel Y en él dice lo que quiere barrer con su escoba Yo opuesto que con mi escoba Barreré a políticos y políticas Que no nos invisibilicen con su discurso Antonia va a leer el suyo Con mi escoba barreré A los hombres que no traten con respeto a las mujeres Con mi escoba barreré A los colegios que no impartan la coeducación En sus métodos de trabajo Con mi escoba barreré A las personas que no me nombren en femenino Con mi escoba barreré A los niños que no quieran jugar a juegos de niñas Con mi escoba barreré A los niños que no me dejen jugar a fútbol Con mi escoba barreré La hipersexualización de todas las niñas Con mi escoba barreré A la empresa que no pague igual A mujeres que hombres Con mi escoba barreré El acoso callejero que sufro por ser mujer Con mi escoba barreré A aquellos compañeros que me acocen Y no me respeten en mi trabajo Ahora Ana Aguilar nos va a leer una poesía Que ha escrito para este acto Hoy saco mi escoba para barrer el mundo Y brindo con la palabra Por los que ayer callaron mi voz Liberaré la esencia que emana de mi singularidad Y impregnaré la esencia que emana de mi vida Y impregnaré el universo Hoy mi espíritu se declara libre Y libre vuela a través de los cielos Mis dedos sienten el tacto de lo perfecto y lo imperfecto Y mi pupila se dilata Ante lo que adivino nuevo Hoy saco mi escoba para barrer el mundo Y el mundo se abre ante mí Mi cuerpo se erguirá firme Mis pasos caminarán seguros Mis manos asirán con fuerza Pues estoy viva Siento, amo, deseo Nunca más insinuarán mi significancia Nunca más quedarán mis sueños Reducidos a cenizas tras las ascuas Nunca más Nunca más Nunca más Callarán nuestra palabra Un fuerte aplauso para este grupo de brujas reivindicativas Y con esto nos despedimos de este día de carnaval En el que la gente de Pizarra Y nosotros también nos lo hemos pasado en grande Aquí en Fion Televisión La Televisión de Pizarra Muchas gracias y nos vemos en el próximo evento Gracias